La llamaban la santa en toditos los valles por su cara de virgen y sus ojos de ciego la adoraba un serrano que otro pago lejano que una noche de luna cantó vidala de amor galano era grande el cariño que por ella sentía que jamás en la vida las dio tan fuerte su corazón por mi sol pelearía mantinta y del cerro maldito robaría la flor la flor de amor adornar tu cabeza y llevarte enancada en mi mula baquiana hasta el mismo altar una noche de luna según cuento un arriero por cumplir su promesa se marchó para el cerro han pasado tres lunas desde entonces no ha vuelto y la santa de amor se murió pensando verlo en el cielo desde esto se le reza en toditos los valles por las almas más puras que ayer soñaban con su querer por mi sol pelearía mantinta y del cerro maldito robaría la flor la flor de amor la flor de amor adornar tu cabeza y llevarte enancada en mi mula baquiana hasta el melmo altar a almas más puras que la flor de amor en laatura la flor de amor como si te dice el cor lorsque el sol la luna lo que hacía y como si les tú sí Gracias.